En una noche fría de invierno, caminando en las calles de Catinó, encontré un grupo de mexicanos haciendo una de las cosas que hacemos mejor, disfrutando de la música. Este grupo es de hecho el ballet Aslan, que fue fundado por Josué Nieto, un experimentado bailarín viviendo en Canadá y uno de los mejores representantes de nuestra cultura. Mi nombre es Josué Nieto, vivo en la provincia de Quebec, en la ciudad de Catinó. Trabajo en la provincia de Ontario, en la ciudad de Ottawa, para la Real Casa de la Moneda de Canadá. Mi experiencia en cuanto al ballet, bueno, desde muy temprana edad tuve la inquietud de siempre estar bailando, siempre estar moviéndome. En aquella época llegó a México lo que era el ritmo del rap, si no recuerdo, y bueno, ahí fue cuando generalmente me enfoqué más a lo que es bailar como espectáculo y no solamente como un hobby. Entonces decidí después entrar a la Escuela de Folclor del Instituto Nacional de Villas Artes, a la Compañía Nacional de Danza Folclórica de la maestra Nieves Pañagua. Eventualmente, bueno, me dediqué a estudiar ballet, en lo que es la Escuela Nacional de Ballet, del Instituto Nacional de Villas Artes. Me gradué de ahí, al mismo tiempo que hacía mis estudios. Fui y audicioné para la Compañía de Folclor del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Ahí estuve aproximadamente ocho años y bueno, después fue cuando llegué aquí a Canadá. Por medio del ballet tuve el placer de conocer gran parte de Europa y otros países, pues vine aquí a Canadá. Me gustó mucho y desde ahí, no sé, dije, pues aquí me voy a quedar, yo voy a realmente hacer todo lo posible para venir a vivir a este país. Llegué aquí por medio de una audición de ballet con el Royal Winnipeg Ballet como un estudiante de intercambio. Estuve todo el año completo ahí y después regresé a México. Estuve en México un año, cuando ya después pude regresarme a Canadá para vivir como hasta ahorita la estudiación. Todo lo que te recuerda a tu país, en este caso México, pues no lo pude dejar de lado. Comencé junto con Maru Rosario y Ber Escobel, lo que ahora es el Ballet Folclórico Aztlán. Tres años después seguimos con el Ballet Folclórico Aztlán y nuestra misión en Canadá es promocionar la cultura de México. A veces damos difusión a estados específicamente, porque trabajamos también con los estados de México. No necesariamente todos, pero sí algunos. Y aquí seguimos. Sí, ha habido obstáculos, sobre todo. Bueno, en mi experiencia personal nada es fácil en la vida y en el folclor no es la excepción. Hemos tenido bastantes obstáculos, pero sin embargo la gente local, los canadienses sobre todo, son muy abiertos. Dado al multiculturalismo que hay aquí en este país, hay mucho interés, hay mucho interés acerca de México, pero sobre todo culturalmente. Entonces, eso es nuestro camino. De ahí nosotros nos colgamos y es por ahí, por esa puerta que nosotros entramos y hacemos lo nuestro. En cuanto a folclor, ellos quieren saber más. Realmente saben muy poco de los locales en cuanto a México, aparte de lo que escuchan las noticias. Y nuestra misión aparte también es como darle otro enfoque a lo que es México en ese aspecto. El enfoque del folclor y la cultura 100%. Nos enfocamos mucho en culturas prehispánicas como mayas y aztecas. Y también veamos a lo que es el folclor ya mestizo. Como te digo, tenemos un repertorio de prácticamente todos los estados de la república. Son 32. Entonces, el folclor es vasto. Cada estado tiene diferentes regiones y cada región tiene un folclor distinto a los demás. Entonces, tenemos de dónde agarrarnos y pues eso es lo que hacemos. Buscamos constantemente el apoyo de los estados de México a que estén interesados en promocionar tanto su estado culturalmente, gastronómicamente o turísticamente. Y es así como nosotros nos orientamos, ya que somos una compañía sin fines de lucro. Es por medio de ellos que obtenemos nuestro vestuario. Toda la producción que nosotros usamos, la cual hasta ahorita es bastante vasta, ha sido gracias a que hemos tenido ese gran contacto y aceptación con los estados de la república mexicana con los que hemos trabajado. ¡Gracias! 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 Ha sido difícil, personalmente hablando, llegar a un país a vivir. Antiguamente lo hacíamos cuando estaba bailando profesionalmente, como tipo turista. Entonces llegas, conoces y ves lo bonito que es, pero te terminas regresando a tu país. Entonces realmente no vives el día a día comparado a cuando ya realmente llegas a vivir, a instalarte a un nuevo idioma, a un nuevo tipo de vida, a un nuevo ritmo de vida también. Es difícil, no fue fácil, no fue fácil. Pero los mexicanos tenemos esa garra, esas ganas de salir adelante siempre y obstáculos que van apareciendo en cuanto a idioma, integración, etc. En mi caso te puedo decir que me ha costado, pero al final gracias a Dios hemos podido salir adelante en ese aspecto. Conozco muchos mexicanos también que viven acá y han hecho lo mismo. Obviamente uno ya con la experiencia que tiene en cuanto a ese aspecto trata de ayudarles para seguir adelante, para sobresalir, para las barreras que se pueden encontrar que uno ya pasó por. Entonces tratamos nosotros de ayudarles y darles consejos lo más que se pueda. Música herramientas tengas en cuanto a experiencia internacional, más vas a poder sobresalir en la vida. Por experiencia propia así lo he logrado y sí recomendaría que vinieran si es que así lo desean. Solamente que tengan en mente que van a llegar a una cultura completamente diferente, que no necesariamente va a ser fácil y que van a tener que trabajar bastante fuerte. El mexicano está quizás acostumbrado a hacerlo, por ese lado no pienso que sea tan difícil, pero sería más que nada el dejar a la familia, el dejar a los seres queridos, el dejar a los amigos. Eso a principio como se vive en el día a día en México no se piensa realmente cómo podría estar una persona lejos de todo eso, hasta que realmente lo empieces a vivir. Yo sí te recomendaría que tomaran eso en consideración porque es duro, es duro estar en un país donde todo es absolutamente diferente al 100% y no puedes tener el apoyo de familiares, primos, hermanos, madre, padre, amigos, etc. Entonces es algo a tomar en consideración bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!